Yo soy Jorge Falcón, reír es mi profesión, soy un comediante, artista, cantante, si solo consigo hacerme tu amigo, yo soy como soy, Jorge Falcón. Familia bonita, familia hermosa, bienvenidos a mi canal, que bueno que están con nosotros, que decidieron divertirse con su amigo Jorge Falcón, aquí en mi canal de YouTube, suscríbete, dale like, activa la campanita y diviértete. ¿Sí? Esta vez quiero platicarles, antes que nada agradecerles a todos ustedes su asistencia, que estén aquí con nosotros, ríguenlo, platíquenlo, ¿sí? Para toda la familia bonita. Voy a platicarles, oigan, oigan, porque ¿saben qué? Después de este chiste, me sé otro. Ahí tienes, está un gallego, ya ves que las salas, ahora en las salas, en cada cine, en cada cine hay cinco salas, cuatro salas, seis salas, doce salas. Un gallego va a ver una película, la película de Tarzán, la nueva que acaba de salir, una película inglesa. Va a ver la película de Tarzán, pero sin querer se mete a ver otra película, se equivocó de sala, y se mete a ver una película de King Kong, King Kong en la isla de la calavera. Bueno, cuando sale el gallego, sale el gallego así, descontrolado, y dice... Le dicen, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció la película? Y dice, bueno, bueno, Tarzán ya casi no sale, y el chango como ha crecido. Esto me da pie para hablar de Tarzán, Tarzán, señores, el legendario, el legendario grito de... ¿Cómo inventó Tarzán su grito? Cuentan las leyendas que hace muchos, muchísimos años, Tarzán venía en su liana, iba a pasar por Jane, que se había caído al lago, y estaba nadando apaciblemente. Cuando le habló, Tarzán, Tarzán, bueno, dicen, ¿qué hace? Le dijo, Tarzán, Tarzán, ven aquí. Entonces, Tarzán agarra una liana, se avienta por ella, pero al pasar por ella, ¿cómo se equivoca y no la alcanza a agarrar? Y ella, con la desesperación, se agarró de donde pudo. Levanta la mano Jane, y Tarzán... Eso habla de Tarzán, de la selva, ¿cómo inventó su clásico grito? Y ahorita que dije de la selva, me sé otro, el de la orgía. ¿Ya se lo saben? ¿El de la orgía en la selva? No, claro que no se lo saben. La orgía en la selva organizaron una orgía. Estaba, pero increíble. De hecho, dijo el león, los bocones no van. Y le dijo la rana, le dijo la rana al cocodrilo, ya te jodiste, güey. Señores, se realiza la orgía. No, qué cosa. De pronto uno gritó y dijo, no se vale. No los animales, no se vale, dijo. El burro trae, trae condón. ¿Y el burro? Dijo, el burro no, me quicó al condón. Me tocó la víbora, güey. La víbora, la víbora. Señores y señores, no, no, qué orgía. Oye, también, ¿saben? A la elefanta, ¿eh? A la elefanta. Adivinen qué pareja le tocó. Le tocó una hormiguita, güey. Se sube la hormiguita. Ahí va la hormiguita por atrás. Ahí va la hormiguita, macho. La elefanta. Hembra. Femela. Entonces la hormiguita se pone en medio atrás, donde le toca. Se saca su... Lo que tenía que sacarse. La hormiguita. Macho. Macho. Macho, macho. La hormiguita, ¿sí? Trata de... De introducirse. ¿Sí? Y hasta le dijo a la elefanta. ¡Muévete, gorda! Entonces la elefanta se empieza a mover así. Pero estaba junto a una palmera de cocos. Entonces... Le cayó un coco a la elefanta. Le dice a la hormiguita atrás de la cola de la elefanta. ¿Qué pasó, gorda? ¿Te dolió? Ay, familia. Y pensé otro. Llega el hipopótamo a dos días de la orgía. ¡Tarsan! ¡Tarsan! Dice Tarsan. ¿Qué pasa? ¡Tarsan! ¿Por qué hablas así? ¡El gorila! ¡Anda de gandaña! ¿El gorila? ¡Mi pica talla! ¡El gorila! Estaba yo pastando. Y llegó por atrás. ¿El gorila? Sí. Y me hizo suyo. ¿Cómo? ¿Abusó de ti? ¡Abusó! Y yo por vez que me lo quería quitar. ¡El gorila! Me la va a pagar. Deja que lo vea. En ese momento llega... La cebra. ¡Tarsan! 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 ¿Y por qué hablas así? ¡El gorila! ¿A ti también? ¡Sí! ¡El gorila! ¡El malvado gorila! Estaba yo comiéndome mi pastito así. Me hiciera imitación. Y llegó por atrás el maldito gorila ahí. Me poseyó. ¿Te poseyó? ¡Maldito! ¡Pero no hablo así! Yo no sé qué me pasó. Es que esto no lo puedo creer. En esos momentos... También llegó otro animalito. Llegó un búfalo. ¿Ya ves la voz? Búfalo. ¡Tarsan! ¡Tarsan! ¿Y a ti qué te pasó? ¡El gorila! ¿A ti también? ¡Maldito gorila! ¡Me ves otra! ¡Sin saliva! ¡Sin saliva! ¡No puedo creer esto! ¿Cómo es posible? Y luego... ¿Dónde está el gorila? Y ahí van todos. ¡En su cueva! Saca su cuchillo. Y dice, ahorita me la va a pagar. Se mete Tarzán con su cuchillo. ¡No, hombre, señores! ¡Qué pe... ¡Qué soy yo! ¡Que se peleaban! ¡Se arañaban! ¡Y... Sale Tarzán arañado! ¡Y los animalitos! ¿Qué pasó, Tarzán? Dijo Tarzán. ¡Se me cayó el cuchillo! ¡No se te olvide! ¡No se te olvide! ¡Hálale a tus amigos, a tu familia! ¡Conéctate con nosotros! ¡Felicidades! ¿Y saben qué? ¡Me sé otro! ¡No le cambies! ¡Falcón! ¡Gracias, familia! ¡Sos amigos todos! ¡Yo soy Jorge Falconea! ¡Reír es tu profesión! ¡Soy un comediante! ¡Artista, cantante! ¡Soy solo coincido! ¡Hacerme su amigo! ¡Yo soy como soy! ¡Ojo, Jorge Falconea! Lo que les voy a platicar, familia, ocurrió hace cosa de unos 8 años, bueno, no, como ya como unos 10 años tuvimos el gusto de ver a un intercambio de humor, de habla hispana. Fíjense qué lindo. Cuando de pronto, señores, estábamos en Madrid, de pronto, fíjense cómo es el turismo, vean desde dónde viene todo esto, cómo es el turismo, pues los canadienses, los japoneses, los norteamericanos, todo el día están viendo los lugares turísticos, y en la noche llegan, y esto es cierto, llega el mismo, todos colorados, con un bote de agua, de veras, pero los mexicanos, como dice la canción de Kirikiri, nosotros no somos así. ¿A poco no? ¿Nomás llega la noche y a dónde vamos, güey? Compadre, vamos a buscar peligro, órale, vale. Los que casi siempre saben a dónde ir, familia, son los taxistas. Le digo, oye, compa, un lugar de aquí para ver unas chavas y pasárnosla suave y todo, me dice, oiga, ¿usted sabe lo que es un tablao flamenco? Le digo, bueno, más o menos, y luego en mero Madrid, imagínate, la ciudad de los chuletas, como les dicen allá, y le digo, no, pues mire, lo conozco más o menos lo que es, vamos, hombre, para que vean ustedes cómo el humor es la vida real, 20 minutos del hotel al tablao flamenco, 20 minutos. Ya cuando íbamos de regreso, preguntamos por el hotel, dijeron, está aquí a la vuelta, hombre. Para que vean, ahí hay humor, pero espérense, ahí va. Señores, con el respeto que me merecen aquí todos ustedes, con el respeto que me merecen todos ahí en casa, en muchos lugares de España, bueno, no España, de Europa, por Dios, no se bañan. Te miras, en muchos lugares, en Francia, en Italia, no se bañan. Huelen a una substancia que se llama pasuco, apréndansela todos, pasuco, pata, sudor y cola, pasuco. Entonces, imagínate, en muchos lugares. ¿Y qué pasa, familia? Es que lo que van a ver, por Dios de veras, llegamos al tablao flamenco, para empezar estaba en un sótano. Venía yo bajando y el olor, no, 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 deja que les platique. Ya veníamos bajando y el olor, el edor. Y ahí abajo se veía que todos decían, ole, 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 ole. Y yo les gritaba, huele, 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 huele. Y fíjate, y menos hablar, esto, gracias, muy amable, con permiso. Y menos, y menos hablar de una dama. Pero lo que les voy a platicar, señores, es que no puede ser, de veras, Dios mío, ¿cómo es posible que esto llegue a suceder? Me sentaron junto a una damita hermosa, preciosa, pero, con cuanto levantó los brazos para aplaudir, que decía, venga, venga. Y yo decía, ven, que se vaya, pues, ¿cómo queréis? De veras levantó el chobaco asesino y me aventó el aletazo del diablo, dice, se usaba siete machos, ya se le habían muerto cuatro, por lo menos. Además, algo increíble, familia, familia aquí presente, de veras, benditas nuestras mexicanas, de veras, ¿eh? De veras, benditas nuestras mexicanas, porque en muchos lugares, aparte de que no se bañan, no, no, es que no lo van a creer, no se rasuran las damas aquí. Imagínate nomás las matotas aquí. ¿Qué opinas? Esto pasó en Barcelona, en el metro de Barcelona, vino una señora, pero así, agarrada, con unos brazotes, fíjense lo que estoy platicando, ¿no? Y el matón, el matón, sí. Sube un borracho y dice, dice, oiga, usted hace aeróbics, dice, no. Y dice, ¿cómo le hace el pa' levantar la pata tan alto, hombre? Hola, amigos. Pues la señora, venga, yo le digo. Pues total, para que vean que donde quieras se cuecen habas. El tablado flamenco así, gede, don, la verdad también, la verdad. Cinco o seis sillas ahí. Salen unas bailarinas que más que dar espectáculo, daban sueño. Y luego imagínense yo ya con cinco whisky, chiquitos encima, una de la mañana. Nomás imagínense todo lo que les estoy platicando. Sale un tipo, fíjate, ¿cómo es la idiosincrasia, su, 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 la idiosincrasia de ellos, no? Nosotros los mexicanos que salimos y compadre, familia, compadrito, hermano, primo, está mi tío, vino mi padre. Allá, ¿no? Salió un guitarrista, no peló a nadie desde que salió. Pues imagínense con tres, cuatro canciones, a la cuarta canción de estas así, y yo con unos whisky, una de la mañana, imagínate ahí. Que me gana el sueño, hermano. Por suerte que sale el maestro de ceremonia y se dice, Y ahora, damas y caballeros, para todos ustedes, quiero presentar al nuevo, al rey, al rey del cantejondo, el gran bailador, de sesenta años, mano. Niño de triana, diga. Pero yo soy niño de pecho y todos... Ay, 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 ay. Ah, y... Sí. Porque desde que salió le hacía... ¡Oh, venga! Ya te imaginas yo con unos alcoholes. Sí es, sí es. ¿Y todos? Bien. Y la gente... Sí es, sí es. Y que sale que empieza... ¿Qué le pasó, Carlos? Y que empieza... Se murió mi madre... Se murió... Nos trajeron un velorio. Ya, ya, ya. Y el tipo... Gracias, Carlos. Gracias, muy lindos, muy lindos. Estamos con los alcoholes. Estamos contigo, güey. Estamos contigo. No, no, man. No, imagínense ustedes, señores. Y que empieza... Que empiezan los versos. Aquí me van a ayudar todos con el ole porque decía... Imagínense lo que se canta y cuando decía... ¡Ay, canta lindo la gitana! ¡Olé! Como si estuviera loca. ¡Olé! Muy bien, bien. Porque el gitano le ha dicho que esta noche sí le toca. ¡Olé! 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 Gracias, señor. Son muy lindos. Gracias, familia lindos. Y que voy a llevar un castillo y te voy a hacer el amor como si fueras una reina. Dice, mejor llámeme un manicomé, te lo hago como una loca. ¡Olé! ¡Olé! Que yo me la lleve al río. ¡Olé! Creyendo a la disoluta. ¡Olé! ¡Se murió mi madre! Me sé otro, me sé otro, me sé otro. ¡Ay, que yo me la lleve al río! ¡Olé! Creyendo que era inocente. ¡Olé! Me cobró dos mil quinientos. Como a cualquier cliente. Oye. Gracias, familia. ¡Olé! 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 Se murió mi padre, se murió mi padre, se murió mi tío, se murió mi hermano. ¿Qué le digo a mi compadre? Mejor vámonos, eso se nos va a matar este güey. Oye, eso ya, 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 ya. Que yo me la lleve al río. ¡Olé! Creyendo a la primeriza. ¡Olé! Cuando me miro de completo, casi se muere de risa. ¡Olé! ¡Gracias! ¡Buenos días, familia! ¡Buenos días, gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días, gracias! ¡Buenos días, gracias! ¡Buenos días, gracias! ¡Buenos días, gracias! Y le dice, ¿qué es su perro muy picudo? Dice, no, pues a ver, si una peleita, que le ponemos que cinco mil dólares al perro. ¡Ay, cinco mil! Y ahora le van, sueltan a los perros. ¡No, hombre! Y el perro, chiquillo, largote, que le arranca una pata al otro. Lo dijo así. Nos vuelven a soltar. Y arranca las dos patas, se queda el otro así. Y se lo empieza a comer, chiquillo, al muy Terry. Otro se queda así y dice, no puede ser. Me costó cinco mil dólares, mi perro de pelea, dice el otro. A mí cinco mil dólares, la cirugía plástica de mi cocodrilo. Mira, por ejemplo, otra vez, me estaba riendo porque salió un tipo de baño. Ajá. Sí, y salió un tipo de baño. Y me dice, ya, ya puede pasar. Y desde que salió, tú sabes, hay gente que dice, como, qué bien guisa, ¿no? No, agarrele y se lleva así, digo, este, mejor me espero tantito, ¿no? Dice, no, lechera. Aroma pino. Dice, no huele a pino. Digo, no, huele como que se cagaron en los pinos. Y siempre me río. Una señora escribía una carta terrible. Era una señora que la, estaba muy lastimada y es que, para que vean ustedes que están los momentos difíciles, hay buen humor. Escribe la señora, ayude, querido doctora corazón, ayúdeme, tengo un marido que es una bestia sexual. Y yo, y me ponen música así de, de, de tristeza. Estoy, la, dice, es un, es una bestia sexual. Estoy lavando, llega, y ahí, ahí, ahí. Estoy planchando, y ahí, ahí, ahí. Y por favor, perdone la letra tan movida. Cree que lo van siguiendo y no avanza. Ya borracho, nomás le hace. Ah, no falta uno que haya tomado. Pobrecito, lo sientan en la banqueta, parece que anda buscando platillos voladores. Ya borrachito, lo sientan en la banqueta y cada rato voltea. Y uno parecido, nomás que éste cree que amanece en misa. Porque amanece pegado a la pared haciendo. Y aquel que ya ha tomado, ya puedo decir, el relojero. Todo el mundo se fue del evento y él está ahí. No, 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 vámonos. No, cinco minutos, cinco minutos. Oye, luego viene uno que ya borracho camina como caballito. Amaestrado de esos de Antonio Aguilar. Ya borracho empieza así con su... Gracias, muy amable.